Hola amigos de Autos de Primera y fans de la marca Kia bienvenidos a un nuevo contenido diferente y especial esta vez me encuentro aquí en la nueva vitrina de Autoland Kia aquí en el norte de Bogotá más exactamente en Chía diagonal al centro comercial centro Chía, esto es de norte a sur sentido norte-sur, o sea que los que están en Cajicá y van hacia Chía pues muy fácilmente van a encontrar la nueva vitrina de Autoland Kia que tiene muchas sorpresas y muchas noticias para contarles el día de hoy y para eso pues me va a acompañar Daniel Urango su asesor experto en la marca, bienvenidos hoy te queremos ofrecer excelentes precios, excelentes beneficios precios cómodos para que te acerques con toda la familia con todos los amigos, con todos los conocidos aquí en Autoland Kia y conoces todo el portafolio de vehículos de última generación bueno, todos saben que Kia en este momento es tendencia en Colombia porque tiene un portafolio de productos espectacular hay nuevos modelos una renovación de marca una renovación de producto también y bueno, quieren conocer y saber un poco más entonces vamos a entrar en materia y les vamos a contar qué estamos haciendo acá estamos en Autoland Kia ya les conté, diagonal al centro comercial centro Chía pero hay algo bien importante Daniel, es que Kia renovó como la imagen de marca y la verdad es que la vitrina está muy bonita excelente movimiento que inspira señor nuevo logo, nuevo diseño, nuevas versiones ok, aquí estamos viendo en este momento la nueva imagen que esto es una imagen esto es mundial, ¿no? esto es mundial que la verdad es mucho más fresca mucho más moderna mucho más llamativa de hecho pues están viendo también todo el portafolio de Kia ahora les vamos a estar hablando seguramente todos los que están conectados y nos están viendo pues van a querer saber un poco más de todos los productos de Kia ahí estamos viendo por ejemplo el Picanto que es un modelo exitoso en nuestro país el Stonic el Sony bueno, ya les vamos a hablar de cada uno de ellos pero antes de eso yo quiero hacer un repaso por la vitrina porque todas las vitrinas quedaron espectaculares espectacular diseño moderno diseño muy moderno muy llamativo y hay algo bien interesante aquí en Autoland Kia en Chía es que ustedes tienen una vitrina renovada pero además de eso ustedes ofrecen otros servicios por ejemplo tienes todo el portafolio para Test Drive tenemos todo el portafolio de Test Drive recibimos tu usado en parte de pago en excelentes precios no tienes que pagar ningún costo adicional es gratis como nos gusta gratis tenemos todo el servicio de taller certificado en la marca pero ven ya que hablas de taller que buen dato ese es que esta sede especialmente tiene un taller y un taller muy bonito y espectacular porque no vamos y damos una vuelta aquí rápido por aquí lo podemos lo podemos ver ustedes acá atienden colisión mantenimiento actualmente tenemos solo el portafolio de mantenimientos alineación y balanceo con nuestros asesores expertos en servicio y en el tema de mantenimiento como lo acabamos de mencionar ok o sea que la gente que vive en el norte de Bogotá está más exactamente en la sabana en Chía en Cajicán Zipaquira en todos estos lugares pueden venir y traer su auto Kia aquí aquí y lo más importante es sin cita es por orden de llegada se te facilita más acercarte a nuestro concesionario porque es sin cita señores ok o sea yo puedo pero si llego y hay mucha gente que me toca esperar o más o menos como se mueve le damos prioridad le damos prioridad dependiendo del flujo de vehículos usted ingresa y si hay cupo lo atendemos inmediatamente si no le reprogramamos la cita para el siguiente día eso es para las citas de mantenimiento pero por ejemplo si ya es un tema de colisión y todo ese tipo de cosas para el tema para el tema de colisión si es con cita porque tenemos que sí o sí confirmar el tema de la reparación aproximadamente el costo y revisar con nuestros expertos cuánto puede costar el daño aproximado ok y ustedes aquí también tienen almacén de repuestos todo eso todo almacén de repuestos accesorios todo lo que necesitas está aquí en nuestra vitrina de Chía bueno listo ven yo voy a invitar a la cámara y porque no vamos una vuelta Daniel aquí rápido porque es que les vamos a mostrar la sede enseguida vamos a estar hablando de todos los productos que tiene KIA que son espectaculares pero miren demos una vuelta acá ya entramos por la parte principal pero miren toda esta zona como quedó muy bonita aquí hay un área de recepción digamos de espera donde la gente pues aquí la gente puede descansar es una zona una sala VIP para que el cliente pueda observar nuestro portafolio de vehículos hay una zona de wifi si es súper cómoda puede venir a trabajar también acá mientras espera su auto puede venir a trabajar mientras reclaman sus vehículos la verdad es que la renovación de las vitrinas quedó espectacular y eso es algo que yo quería mostrarles en este contenido ya si pasamos a esta área aquí vamos a ver ya pues la zona obviamente de los asesores en fin aquí se pueden sentar a negociar su auto de hecho ustedes tienen pues también muchos bonos promociones ahorita les vamos a estar contando claro que sí tenemos tenemos excelentes bonos de descuentos pero un punto muy importante que queremos resaltar es un lanzamiento que acabó de llegar al país con una muy fuerte con no se me adelante pero ya se lo vamos a mostrar es más yo estoy seguro que ustedes quieren saber más de este auto pero bueno antes de llegar a él ahí estamos viendo pues la vitrina el lugar ya vamos llegando a este auto y que tiene de especial este nuevo modelo Daniel bueno señores la EV5 excelente EV5 100% eléctrica señores como ustedes lo están escuchando con un excelente un excelente rendimiento de 400 hasta de 550 kilómetros ok este auto llegó en dos versiones ¿no? llegó en dos versiones llegó la versión line y llegó la versión wind ok desde 169,990 hasta 194,990 listo tenemos un excelente bono para este mes te puedes acercar a la vitrina un bono para que instales el cargador eléctrico en tu casa te asesoramos con la instalación y demás bueno eso que estás contando ahí es súper importante porque obviamente la gente que está comprando autos eléctricos pues tiene las dudas de cómo lo va a cargar dónde lo va a cargar cómo va a ser todo eso ustedes aquí vienen y le explican también cómo funciona esa parte exacto pero además de eso lo que me decías es tienen un bono para que la gente lo use si quieren instalar el cargador en su casa o el volvo en su casa o en la oficina bueno sí señor claro que sí y contamos con los asesores expertos para el proceso especializado listo entonces me decías este auto esta camioneta llega en dos versiones desde 169,990,000 pesos esto es una camioneta de gran tamaño más o menos para lo que están viendo en pantalla cuánto mide Daniel esta camioneta más o menos yo creo que está como alrededor de los 4.5 metros 4.5 metros es una camioneta grande tiene una buena altura el piso que eso gusta muchísimo en nuestro país para los que tienen finca o una entrada o un edificio muy complicado pues ahí va se va a defender muy bien sí señor y terrenos semidestapados sí señor por unos excelentes modos de manejo sobre lo que acabas de mencionar para terrenos semidestapados y una excelente tracción claro en los autos eléctricos pues todos sabemos que es una caja con un solo cambio pero las marcas pueden regular la potencia de la energía de la batería entonces por eso tienen modo eco o incluso regular la tracción de los autos bueno en fin eso tecnológicamente pues ofrecen diferentes opciones entonces esa que están viendo ahí esta es la Kia EV5 o EV5 ¿cómo le dicen ustedes? EV5 para que suene más bonito suene más bonito además es muy bonita el frente miren los LED miren esta línea o esta firma luminosa muy característica de este modelo y de los nuevos modelos de la nueva generación de autos eléctricos de Kia así es así es es una marca futurista es un diseño deportivo aerodinámico y sobre todo de última generación ¿no? lo que abarca la marca como tal por eso somos Autolag listo Daniel si yo tengo un carro que esa combustión no importa si no es Kia ustedes me lo reciben si yo me quiero llevar esta EV5 a mi casa si señor recibimos cualquier marca tenemos contamos con peritos expertos en el proceso no tiene ningún costo ustedes simplemente se acercan nuestras vitrinas sea aquí en Cundinamarca en Chía o en Bogotá en nuestras sedes que se encuentran en Bogotá y la pregunta que seguramente muchos de ustedes van a hacer bueno pero si los pagan bien si los retoban bien si los reciben un buen precio o eso de que depende no depende mucho del vehículo el estado del vehículo como tal pero en este mes estamos haciendo excepciones para que los clientes se acerquen a nuestro concesionario y le damos precios especiales o sea que la invitación es para que vengan para que se acerquen pues primero conozcan cualquiera de los modelos de Kia estamos viendo en este momento el EV5 que es el digamos el lanzamiento más reciente de la marca miren ahí les voy a mostrar el baúl que es gigante la verdad tiene muy buen espacio pero la invitación es para que venga si se antojan de uno de los modelos nuevos de Kia pues y tiene un auto aquí viene usted se lo retoma si señor aquí se lo recibimos con un excelente precio a un excelente precio obviamente si es Kia pues también también mejor todavía mejor todavía lo pagan bien somos de la casa listo ya que la cámara está mostrando el carro aquí de lado yo voy a abrir para mostrarles el interior que el interior es súper tecnológico y muy llamativo pero miren antes de entrar si ven esta esta manija que está oculta esto ayuda en la aerodinámica del auto y esto ayuda a economizar energía que es muy clave en los autos pues no solo de combustión sino también en los autos eléctricos el carro en el interior es espectacular espectacular muy muy bonito desde 179 millones 169 169.990 señores aprovechen porque es precio de lanzamiento me imagino que ya has vendido muchas si 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 ya se empieza a ver en la calle bueno ahí estamos viendo entonces la doble pantalla muy moderna muy llamativa obviamente el volante también me estabas hablando ahora que este carro viene también muy bien equipado en ayudas a la conducción en ADAS asistente de arranque en pendiente asistente de frenado automático alerta de tráfico todas las asistencias que necesitas para tener una excelente condición conducción para ti y toda tu familia excelente listo Daniel la gente también está preguntando y quiere saber de otros modelos yo sé que nos podemos quedar todo el tiempo hablando de la Kia IB5 pero aquí justo al lado tengo un auto que es súper exitoso un auto que se ha vendido muy bien en todas las generaciones que se ha vendido en nuestro país y es la famosa Kia Sportage Kia Sportage y como les mencionaba señores con un excelente precio porque de eso se trata que ustedes se acerquen a nuestra vitrina manejamos tres versiones en Sportage que es la Design la versión Vibran y la versión Zenith última generación como lo mencionábamos desde 129,990 con un bono especial de 2 millones de pesos que lo puedes utilizar a matrícula o a precio como quieras utilizarlo ¿listo? ok entonces en el IB5 ese bono es para el cargador pero aquí hay otro bono ya está definido es de 2 millones de necesidades ese sí lo pueden usar como quieran ya sea en el auto o a precio o a precio a precio del auto o puede ser por ejemplo en la matrícula en la matrícula o accesorios ya el cliente decide como lo quiere tomar pero una excelente camioneta un excelente diseño con muchas asistencias de seguridad es muy llamatible para el mercado colombiano nos enfocamos mucho en los temas de seguridad avanzados con una garantía de 7 años o 150 mil kilómetros buen dato ven y ya que me hablaste de la garantía en el IB5 ¿cuál es? 8 años o 150 mil kilómetros excelente ese dato bueno entonces está la Sportage que tiene 3 versiones desde 129,990 y todas las versiones tienen el mismo motor todas las versiones tienen el mismo motor 2 litros de 154 caballos de potencia torque 194 newton metros y una transmisión una transmisión la tenemos en versiones 4x2 y la tenemos 4x4 dependiendo la versión ok y la caja es automática automática ok ¿de cuántas velocidades? 6 velocidades 6 velocidades listo entonces muy bien esos datos 2 litros pero aquí es importante que tengan en cuenta que este es un auto con un motor aspirado o atmosférico porque ya vamos a ver más adelante que Kia tiene motores también diferentes motorizaciones incluso yo sé que ustedes quieren saber de qué versiones hay híbridos ya hablamos del IB5 que es eléctrico estamos en este momento conociendo o repasando las portas porque este es un auto pues que como les decía ahora en todas sus generaciones ha sido un éxito total de hecho esta última es súper llamativa a mí personalmente me encanta no sólo el diseño de la parrilla con el Tiger Nose que es súper claro sino con este diseño de las luces en LED que marca y hace que se identifique fácilmente en cualquier lugar marca la diferencia exactamente tipo boomerang tipo boomerang muy bien este es un boomerang acá y estas son las luces principales ¿qué más les podemos contar de las Sportas Daniel? una de las partes más llamativas quiero que me enfoques es el tema de la pantalla el interior del interior del diseño del espacio y del confort yo me imagino Daniel que las tres versiones pues tienen el mismo motor en fin todo eso estéticamente también se parecen mucho cambiarán los rines de pronto pero el interior cambia en equipamiento sí señor el interior cambia en equipamiento digamos la versión full ya la vas a encontrar con una pantalla táctil la vas a encontrar con cojinería en cuero y sus sillas eléctricas techo cristalizado esta que estamos viendo acá esta es cuál versión esta es la versión Vibram o para que me entiendan la intermedia la intermedia sí Vibram o Byron bueno como le quieran decir que en general está bien equipada esta ¿qué precio tendría? esta está en 145 millones de pesos bueno es un precio también muy interesante para el segmento porque es que como vieron ahora y más tarde vamos a estar dando un repaso a todos los modelos pues KIA es una marca que en este momento tiene camionetas en todos los segmentos o sea se van a acomodar como dicho alguien va a llegar a la vitrina Autoland KIA y va a decir tengo tanto dinero ¿qué camionetas me ofreces? claro que sí por eso es importante que se acerquen a nuestro concesionario porque como lo mencionamos tenemos muchos modelos a excelentes precios con bonos de descuento en todos los en todos o sea hay bonos en todos los segmentos en todos los segmentos pero importante lo más importante que te acerques y puedas realizar el test drive porque contamos con todos los vehículos en el portafolio le puedes hacer la prueba de ruta que es lo más importante sí de hecho en un principio ahí pasamos por los autos que están acá exhibidos esos son los de test drive esos son los de test drive incluso el eléctrico también está antes incluso el eléctrico nuestra EV5 ya la tenemos disponible aquí en nuestra vitrina de Kia Chia Autolank listo bueno yo sé que quieren ver los otros modelos ya se los voy a mostrar la invitación es para que vengan y conozcan la nueva vitrina de Autolank Kia aquí en el norte de Bogotá más exactamente en Chia estamos diagonal al centro comercial centro Chia esto es muy fácil de identificarnos o sea si vienes de Bogotá y vas hacia Cajicá por ejemplo pues lo vas a ver al otro lado haces el retorno y llegas fácilmente si señor diagonal centro Chia vía Cajicá te esperamos Kia Autolank listo igual los que quieran conocer y saber más o tengan algunas preguntas no solo de los dos modelos que le hemos mostrado sino de todo el portafolio de la marca pues ahí les vamos a dejar el whatsapp también si quieren o la dirección para que vengan y a la vitrina de Autolank Kia aquí en Chia Daniel pues gracias por acompañarme en este espacio yo los voy a invitar para que sigan conectados porque vamos a ir a visitar la otra vitrina nueva que tiene Autolank Kia claro que sí contamos con nuestras vitrinas en Bogotá en la avenida 106 con 19 y al frente del Titán Plaza Lagartos exacto entonces no se despeguen porque vamos a ir hasta allá y allá les vamos a mostrar otros modelos y más noticias que tiene la marca que tiene 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 6 Muy bien, ahora estoy aquí en la nueva vitrina de Autoland Kia en la avenida Boyacá, muy cerca al centro comercial Titán, más exactamente diagonal de norte a sur, antes de llegar a Macro, aquí está ubicada la nueva vitrina de Autoland y vamos a seguir conociendo todo el portafolio que tiene Kia, que se renovó por completo, para eso me va a acompañar Jairo Moreno, que es experto en la marca Jairo, un saludo a todos los seguidores de Kia, de Autoland y de Autos de Primera. César, buenos días, ¿cómo estás? Todos bienvenidos a Autoland Avenida Boyacá. Muy bien, bueno, ya les conté más o menos de dónde estamos ubicados, esto es de norte a sur, de aquí cerca a Morato por ejemplo. Exactamente, o antes de Macro o antes del puente de la 80 viniendo de norte a sur. Es muy fácil el acceso para que vengan y conozcan la nueva vitrina de Autoland Kia. Mucha gente me ha preguntado por el portafolio de Kia, la está rompiendo, tiene autos en todos los segmentos, autos espectaculares, pero antes de seguir contándoles, porque ya vimos dos modelos espectaculares en la vitrina que tienen en Kia, quiero que me cuentes Jairo o que les demos una vuelta rápida por esta vitrina de Autoland Kia. Aquí están todos los modelos, vamos a encontrarlos acá. Tenemos todos los modelos César, aquí bienvenidos, tenemos todos los modelos, tenemos desde Picanto, tenemos híbridos, tenemos eléctricos, tenemos gasolina, tenemos para todos nuestros clientes lo que estén necesitando, lo que estén buscando. De hecho acaba de pasar un auto que se siga viendo muy bien que es el Soluto por ejemplo. Espectacular, espectacular, muy económico. El Soluto, el K3 que la está rompiendo en ventas. Pero es una locura, ese carro nos ha sorprendido la venta. Tanto la versión Sedan como la versión Cross. Cross, sí, se vende muy bien. Me preguntan muchísimo por él, ahí están los reviews para que ustedes vayan y lo conozcan. Está el Celtos que es otra SUV de un segmento medio, más o menos. Sí, exacto. Compacta. También funciona muy bien. Lo buscan mucho. Ya les vamos a hablar de todos los modelos. Está el Sonnet que es otro auto que se renovó recientemente. Todo, todo ha cambiado. O sea, el facelift lo que está impactando en el mercado de Kia es la nueva presentación de nuestras máquinas. Son espectaculares. Todos los modelos incluso pues tienen una nueva imagen, una nueva firma luminosa en las luces, en fin. También ya conocimos las portas ahorita. Aquí está el Kia EV5 que es el nuevo modelo 100% eléctrico. Y por acá está un auto que me han preguntado mucho por él que es el Kia Stonic. Este rojo que además es un rojo como diferente. No sé, lo veo como distinto. Llegó deportivo. Es un rojo deportivo. Insignia de la marca. Ok. Bueno. El Stonic también tuvo cambios. También. También, César. Este es un pequeño SUV. ¿Cuánto mide más o menos este auto? Este estamos hablando más o menos de 4.4. 4.4. Un poco, un poco, no, unos 4.2 más o menos, 4.1 más o menos. Exacto. Este es un auto del segmento B, un SUV del segmento B, un V-Sub. Que, pues ya hace unos años se vende en Colombia, pero tuvo como una actualización en cuanto a equipamiento. Pero aquí el punto ganador de este modelo, de esta camioneta, es que es híbrida. Así es, así es. Viene con motor mil centímetros, estamos hablando de mucha economía. Pero el tema híbrido ya me da más potencia, me da beneficios, no tenemos pico y placa. Correcto. En impuestos también tenemos beneficios, tasas de interés para híbridos también son espectaculares. Se pueden llevar este carro con mucho beneficio. Bueno, entonces, hay algo que, digamos que la marca coreana KIA la está rompiendo, es que tiene, o les decía en un principio, pues tiene modelos en todos los segmentos. Así es. Y en todo tipo de motorizaciones, a combustión, híbridos y eléctricos. Así es, así es. Bueno, ¿cuánto cuesta en este momento el Stonik? Este Stonik, César, hoy día, modelo 2025, súper importante, estamos hablando de 84 millones, 990. Ok, entonces este es un pequeño SUV. Sí. De 84, 990 y me estás contando ahora que tiene un bono, o sea, hay bonos en Autoland. Para que nos visiten, tenemos bonos espectaculares en todos nuestros carros, especialmente en la Stonik. Estamos hablando de un híbrido que lo pueden sacar todos los días, entonces es un mercado que se está moviendo ahoritica. Miren, les voy a mostrar al interior que es muy bonito, este es un carro que es europeo, es de fabricación europea. KIA pues tiene diferentes procedencias, hay autos que vienen directamente desde Corea, hay otros que vienen de México, pero el Stonik se fabrica en Europa, es un auto que se vende muy bien en Europa. De hecho, el corte también es muy europeo. Un diseño muy europeo, así es. Y el interior, bueno, se nota en la calidad de los materiales, de los acabados, en fin. ¿Qué podemos destacar en cuanto al equipamiento del Stonik? Destacar, nos gusta mucho y muy ganador el punto, la altura al piso. Recuerda que nuestra geografía es un poquito complicada, entonces los clientes vienen buscando, bueno, algo que pueda pasar, sobre todo un destapado. La Stonik, la altura al piso es muy buena, ganador el espacio interior, ganador la potencia. Excelente. ¿Me recuerdas el motor, los caballos y los datos de potencia? Viene motor 1000 centímetros, turbo, con 99 caballos de potencia. Bueno, y hay algo que yo voy a resaltar acá por este carro, pues yo ya tengo la oportunidad de probarlo. De hecho, si quieren entrar más en detalle, el review está ahí en el canal. Es la caja, esta es una caja mecánica, pero ustedes no se imaginan la suavidad de esta caja. Es sorprendente, yo sé que muchos quisieran que fuera automático, sí, pero yo de verdad los invito para que vengan y lo prueben. ¿Ustedes tienen auto en demo? Tenemos test drive, tenemos demo car, sí señor. Disponible todos los días, de lunes a viernes, sábado, domingo, festivo. También podemos probar aquí, hacer prueba de ruta sin ningún problema. Yo siempre recomiendo que prueben todos los autos. Así es. Pero este en especial, vengan y le dan una vuelta porque es que esa caja es impresionantemente suave, además súper precisa. Bueno, Jairo, el precio $84,990. Así es, $84,990 y bono especial para todos nuestros clientes. Listo, perfecto. Hay algo también especial que tiene esta nueva vitrina de Autoland Kia aquí en la avenida Boyacá. Es que ustedes tienen servicio de taller. Así es, tenemos servicio de taller, el agendamiento es muy fácil. Te atienden rápido, precios muy cómodos y la llegada es súper, súper fácil. O sea, si vives aquí en este sector de Morato, en la Boyacá, cerca del Club Los Lagartos, en fin, toda esta zona. O en Suba, en fin, está en una ubicación privilegiada. Pero venga, ¿por qué no vamos una vuelta rápida por el taller? Aquí están algunos autos de, esto es como... Tenemos aquí, tenemos, es una bodega y también tenemos los carros que nos llegan de nuestros clientes. Ok, aquí se guarda, en fin. Pero venga, yo quiero que demos una vuelta rápida al taller, que esto es muy clave. Y a veces las marcas o los dealers o las vitrinas no nos muestran esto. Y yo creo que esto es un punto clave a la hora de tomar una decisión de comprar un auto. Bueno, yo lo compro y ¿qué? ¿Qué va a pasar con el mantenimiento, la garantía, los repuestos? Si me llevo a tener un incidente, ¿cómo funciona todo eso? Y resulta que Autoland Kia, miren todo el espacio de taller que tienen acá, acondicionado, muy bonito, limpio, organizado. Miren, de este lado están todos los autos. Y ustedes tienen aquí también, ¿cómo se llama esto? Bodega de repuestos y todo eso. También, también. Accesorios, repuestos, todo lo que necesita el cliente, todo lo tenemos acá. Ok, bueno, entonces ese es otro punto clave de esta nueva vitrina de Autoland Kia. De hecho, yo les voy a dejar ahí las direcciones, los contactos, todo eso, por si quieren, digamos, entrar en más detalle, Jairo. Perfecto, claro que sí. Listo, entonces, recuérdales, Jairo, ¿dónde es que estamos ubicados? Avenida Boyacá, sentido norte-sur, número 96 a 47. Listo, esa es la dirección exacta. Esa es la dirección exacta. Para que ustedes se ubiquen, esto es, man, de norte a sur, y antes de llegar a Macro. Antes de llegar a Macro, antes de llegar al puente, la 80, diagonal a Titán. O de sur a norte, diagonal a Titán. Diagonal a Titán. Hay un retorno más adelante. Exactamente, si vienes de sur a norte, hay un retorno aquí en la 116. Listo. Súper fácil, el tráfico es muy suave. Muy fácil, ya saben entonces, la segunda nueva vitrina de Autoland Kia, porque ya conocimos la de Chia. Y ahora más tarde vamos a conocer otra. Pero, Jairo, aquí hay otro auto también muy interesante, que me preguntan mucho por él. Es un éxito en ventas, y es el famoso Kia Picanto. Este carro también se renovó, tuvo un cambio, tuvo un facelift recientemente. Espectacular, César. Este carro, el facelift, todo el diseño, todo lo que, el tema futurista, el diseño de las luces, como tal, el entorno total del carro, se ha vendido súper bien. Ha gustado demasiado aquí en el mercado colombiano. Este es el auto de entrada, podríamos decir que es el auto de entrada, la gran familia de autos que tiene, o de vehículos que tiene la marca coreana Kia. A mí, personalmente, me encantó ese nuevo diseño de las luces. Miren, pues ahora todos los modelos de Kia tienen como ese diseño diferencial, esa firma luminosa que los identifica. Pero, en un auto, digamos que es una gama de entrada, se ve, wow, se ve muy, muy, muy bien. Jairo, ¿este auto, en qué versiones viene? Porque sé que son varios. Claro que sí, César. Lo tenemos, para todos nuestros clientes, desde la versión 1000 centímetros. Súper económico. También con dirección electroasistida. Seis airbags. Eso es algo súper ganador, que veníamos antes con la marca. ¿En todas las versiones? Dos, cuatro airbags en todas las versiones. Bueno, eso es un datazo. Desde todo nuestro portafolio, desde la versión de entrada, todos vienen con seis airbags. Ok, perfecto. Que es súper, súper. ¿Y me estás diciendo que viene con motor 1000 y 1250? Motor 1000 y 1250. Este motor 1250 puede venir o con caja mecánica o con caja automática. Ok, yo puedo elegir incluso en esta gama, que es una gama de entrada, por decirlo así. Pues es un city car, es un auto muy chico. La verdad es un auto muy pequeño. Que tengo la opción incluso de elegir caja automática, porque es que mucha gente ya se quiere pasar a las cajas automáticas. Así es. De hecho, este que ves acá, es un automático. Este es un automático. Ya lo va a mostrar el interior. Y ven, Jairo, los precios. ¿Desde qué precio vamos a encontrar el Kia Picanto? Eso es lo mejor, César, eso es lo mejor. Desde 54 millones, no de 90. Desde 54 millones. Desde 54 millones. 990 mil pesos. Así es. Está disponible el nuevo Kia Picanto. Y en este modelo, en esta gama o en todas las versiones del Picanto también hay... Tenemos bonos, tenemos cómo consentir al cliente, todos los negocios se escuchan, todos los negocios se escuchan. Aquí la idea es que si el cliente que entra, se lleve su carro. Cliente que nos llame, se lleve su carro. Cliente que nos escriba, se lleve su carro. Ok, excelente. Bueno, entonces me decías, mil, mil, 250 y la versión tope, ¿en cuánto está? La versión tope es la versión GT Line. Ese lo tenemos en 70 millones 900. Yo me voy a atravesar por acá y les voy a mostrar el interior. Porque a pesar de que este es un City Car, pues es un auto pequeño, digamos. Digámoslo así, pues tiene un espacio, un baúl interesante para su categoría. Ya les muestro acá en la parte de atrás. Bueno, el Picanto realmente es un auto que es muy conocido en Colombia. Siempre está en el top de los autos más vendidos. Número uno. Número uno. Y ahora pues con esta actualización, con este Payliff, pues... Ha impactado. Ha impactado. Impactado demasiado, sí señor. Ha impactado muchísimo, muchísimo más. No sé, datos claves o puntos a destacar del Picanto, Ohio. Economía, César. Economía. Economía de gasolina. Combustible. Seguridad. Estamos hablando de un carro de estructura monocasco. Ok. Monocasco, pues te habla de una jaula de seguridad que ante un golpe, un impacto lateral o frontal, adentro los pasajeros no van a tener inconvenientes con temas de seguridad. Economía, seguridad, garantía. La garantía es algo súper importante. Exacto. Te estaba hablando. Estamos al frente de un carro con 7 años de garantía. O 150 mil kilómetros. O 150 mil kilómetros. Es un dato súper importante en la marca Kia, en todos los modelos. Bueno, excepto los eléctricos, porque los eléctricos tienen una garantía mayor. Mayor, más extendida. Exacto, así es. Mucho más, mucho más grande. Jairo, bueno, hay muchos modelos, muchos autos, mucho que contar. ¿Por qué no vamos a la otra vitrina? Les mostramos la que tiene en la avenida 19 acá en Bogotá. Espectacular. Y seguimos hablando de todos los modelos que tiene Kia, porque son muchos. Ya hemos repasado, estuvimos en Kia, acá en la avenida Boyacá, diagonal al Titán, pues ya conocimos otros dos autos. Yo les voy a invitar para que no se desconecten, sigan con nosotros y sigamos conociendo y actualizándonos con todos los modelos de la gama Kia. Perfecto, así va a ser. Muy bien, ahora estoy aquí en la nueva vitrina de Autolan Kia en la avenida 19 en el norte de Bogotá, más exactamente en la 19 con 106. Una vitrina espectacular, ya se las voy a mostrar. Quedó completamente remodelada, muy bonita. Así que los invito para que si están en el norte de Bogotá, pues también vengan y visiten esta nueva vitrina. Correcto. Para eso, pues vamos a seguir conversando esta vez con Carlos Pérez, que es un asesor experto acá de Autolan Kia. Carlos, un saludo especial a todos los seguidores. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Carlos Ernesto Pérez, bienvenidos aquí a Autolan. Bueno, muy bien, Carlos. Aquí está todo el portafolio de la marca. Ya lo vimos también en la vitrina de Chía, ya lo vimos en la vitrina de la Boyacá, ahí cerca a Macro, diagonal al centro comercial Titán. Sí, pero antes de seguir hablando de los modelos y de todos los productos que tiene la marca coreana de Kia, yo quiero que me acompañes y demos una vuelta por la vitrina porque quedó muy bonita. Por supuesto, bienvenidos. Bueno, listo. Vamos a hablar un poco entonces. Autolan en este momento tiene tres vitrinas de Kia en Bogotá, bueno, una en el norte, en Chía. Ya pasamos, ya las visitamos, pero yo quiero es que les mostremos, miren la remodelación y la imagen que tiene la marca en este momento. Perfecto, entonces, bienvenidos a la nueva vitrina, avenida 19 con calle 106, Kia Autolan. Aquí los vamos a invitar para este fin de semana para que conozcan todo nuestro portafolio. El cambio de imagen ha sido gracias al cambio de logo de la marca Kia. Así es, y todos sabemos que Kia tuvo una renovación importante de imagen hace unos años. Imagen, diseño. En diseño también, los autos. Por supuesto, absolutamente todo. Así es. Y miren, por ejemplo, el espacio también que ha diseñado la marca para estar tranquilos a la hora de venir y de tomar la decisión de comprar un auto. Así es, César. Los clientes que van a venir a nuestra vitrina, avenida 19 con calle 106, Kia Autolan, van a encontrar confort, comodidad y, por supuesto, una atención muy especial para todos los clientes que nos visiten. Y aquí igual está el portafolio de todos los productos, los eléctricos, los híbridos. Vamos a encontrar todo el portafolio, vamos a encontrar todos los vehículos con motor combustión, vamos a encontrar eléctricos, vamos a encontrar híbridos y vamos a encontrar test drive. Ah, también hay test drive. Están invitados para que conduzcan todos nuestros vehículos. Listo, miren, en este lado hay algo bien especial y es que aquí tienen diseñado como una sala que es la zona de entregas. Esta es la zona de entregas en la cual contamos con un buen espacio para las entregas y, por supuesto, una sala en la parte de atrás para que los clientes, mientras que reciben su carro, estén supremamente cómodos. Ese ya aproximadamente vendrá un cliente feliz a recibir su auto y aquí sale a la calle. Aquí hay algo importante y, bueno, está esta zona de entregas, pero además de eso ya vimos que las otras dos vitrinas de Autolan Kia, tanto la de Chía como la de la Avenida Boyacá, ellos tienen taller. Aquí no tenemos taller, o sea, el taller y el servicio técnico se da en esos lugares. Aquí no tenemos taller, pero los estamos referenciando a Chía o Lagartos. Exactamente. Aquí no tenemos una en Moratos. Ah, ok. Exactamente. Ahí reciben el servicio. Recibimos los vehículos para servicio técnico y mantenimiento. Excelente. Entonces, bueno, ya saben, igual ahí les voy a poner los datos de las direcciones y contactos si tienen alguna pregunta por alguno de los modelos, por el WhatsApp, en fin, ahí van a encontrar todos los datos. Claro que sí. Ven, Carlos, yo quiero que entremos en materia aquí rápidamente y hablemos de uno de los autos más exitosos recientemente que tiene la marca y es el famoso K300. Claro que sí. Ese vehículo, ese que está de moda, es un vehículo con un diseño futurista, es un vehículo que viene con muchísima tecnología y los queremos invitar para que conozcan las tres referencias de K300 que tenemos. Empezamos de versión de entrada, el Kia K300 Vibran, el Kia K300 Zenith y el GT Line, que es el full equipo, con precios de introducción al mercado colombiano. Bueno, muy bien. Entonces, son tres versiones, todas con el mismo motor. Todas, tres versiones con el mismo motor. Me recuerdas el motor, es 1.6 litros, aspirado, atmosférico, este no es turbo. Exactamente, aspirado, así que podemos... ¿Qué desarrolla cuántos caballos? Estamos hablando de 121 caballos de potencia. ¿Todas son automáticas o también hay una versión mecánica? Son caja triptónica de seis velocidades. Excelente, y en cuanto a seguridad, ¿cómo está este modelo? El vehículo cuenta con seis airbag, viene con barras de acero contra impactos laterales, viene con una dirección electroasistida y totalmente... Totalmente, dirección electroasistida y totalmente colapsable en caso de una colisión. De una colisión. Frenos ABS, EBD, dirección... Todo el equipo de seguridad. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo el interior del carro, que es muy bonito, como decías ahorita, muy futurista. Miren esa pantalla horizontal, que realmente son dos pantallas. La calidad de los materiales a cabo. Este carro llega procedente de México. Ahora, hace un rato les conté que Kia tiene diferentes procedencias de acuerdo a los modelos. Hay unos que llegan de Corea, otros que llegan de Europa, hay otros que llegan de México, como el caso del K3, que, pues, como les decía, le ha ido muy bien en ventas. El precio, ¿desde qué precio encontramos el K3 Cross? Estamos arrancando desde 86, 990 en adelante. 86 millones 990 mil pesos. Exacto. Y en este modelo también hay algún bono, hay alguna acción comercial. Claro que sí, vamos a tener bonos de 2 millones de pesos, para todas nuestras referencias, este fin de semana. Bueno, listo. Seguramente van a estar viendo este contenido más adelante, pues, obviamente, deberán consultar si todavía está vigente ese bono, porque es probable que muchos de ustedes, pues, estén viendo este material que hicimos especial con Autoline Kia. Les voy a mostrar acá algo también muy especial que tiene este auto, y es el corte en la parte de atrás. Por eso se llama K3 Cross, porque es una pequeña camioneta, y ofrece un muy buen espacio en el baúl. Ese es un punto ganador de este auto. Obviamente, la versión Sedan es mucho más amplio. Por supuesto. Es que también le ha ido muy bien en ventas, ¿no? Ambos modelos. Exactamente, los dos modelos tenemos para gustos diferentes. Claro, más familiar, de pronto, el Sedan. Mucho más familiar. Más deportivo este K3 Cross. Exactamente. Listo. Entonces, ¿desde Mesías? Estamos hablando desde 86,990 en adelante. Y la versión más equipada, más full, que es esta que estamos viendo acá. Esa es la versión más equipada. Tiene un costo, un precio de introducción al mercado colombiano de 101,990. 101,990,000 pesos con bono. Exacto. Listo. Ya saben, pueden venir a conocerlo, verlo, probarlo. ¿Ustedes tienen test drives aquí también? Tenemos los test drives de todas las versiones. Así que están invitados para que vengan y prueben nuestros vehículos desde el picanto hasta la camioneta más lujosa de nosotros. Carlos, venga, yo le quiero hacer una pregunta. El test drive, ¿cuánto dura un test drive? ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer con un test drive con ustedes? Estamos hablando que un test drive vamos a tener la oportunidad de tener entre 10 a 15 minutos para poder probar el vehículo, que probamos la suspensión, el confort. Puede ir aquí cerca a Usaquén, por ejemplo. Podemos hacer que tanto sube. Listo, bueno, ya que estamos acá, justo al lado tengo otro auto que también ha gustado muchísimo el mercado colombiano desde que se vende en nuestro país y es el famoso Celtos. Esta es una camioneta ya un poco más grande. Es mucho más grande, con un motor más grande, motor 2.0, ya son modelo 2025, el nuevo logo de Kia, mira la parrilla, supremamente deportiva, importantísimo la altura de la parte baja del vehículo al suelo, estamos hablando de 19 centímetros, igual tenemos tres versiones, arrancamos desde 114.990 en adelante. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Excelente. Este carro, como decía Carlos, este carro tuvo una actualización el año anterior, tiene un frente diferente. Esta versión, ¿qué versión es Carlos? Que estamos viendo acá que tiene los rines muy bonitos, muy deportivos. Esta es una versión, rin 18, estamos hablando de la versión intermedia. Esta es la intermedia, me encanta ese tipo de rines, no lo había visto y la altura al piso que me decías ahorita que es un punto clave, sobre todo cuando estamos hablando de un SUV. En la parte de atrás también cambió, pero miren este detalle, acabamos de ver el K3 Cross y ustedes ven acá esta firma luminosa de los Stops y es muy parecida. Por supuesto, es muy similar. Esa es la nueva identidad de Kia y por eso pues digamos que está gustando tanto a las personas y es moderna, diferente, llamativa. Vamos a estar en el espacio del baúl ya que estamos acá, este es mucho más grande. Mucho más grande. Obviamente pues es un vehículo digamos de otro segmento. Es otro segmento, contamos todos nuestros vehículos en la parte de atrás, vamos a encontrar en la parte posterior de las sillas que tenemos sistemas Isofis para poder anclar las sillas de los bebés. La llanta de repuesto está dentro de la carrocería y la llanta de repuesto es igual, de lujo, rin 18. Con el mismo rin. Con el mismo rin. Con el mismo rin de lujo. Ahí está. Correcto. Muy bien. Y ahí están los anclajes para ajustar las sillas de los bebés o niños que ese es un pues digamos que eso de norma hoy en día lo deben de tener todos los autos. Pero es clave que se los contemos. Así es. En cuanto a seguridad, ¿cómo viene equipada este modelo? El vehículo cuenta con todo el sistema de seguridad, estamos hablando de 6 airbags, estamos hablando de frenos ABS, estamos hablando de EVD, distribución electrónica de frenado, controles de tracción, tenemos una cava triptónica de 6 velocidades, una dirección electroasistida, una pantalla, un centro de entretenimiento en el cual vas a encontrar absolutamente todo, vas a encontrar CarPlay y Android Auto. Listo, esperamos que pase la cámara ahí, ya les mostramos cómo es el diseño de la parte interior, en la parte delantera de la Kia Celtos. De hecho hay algo bien interesante que les quiero mostrar, es que miren, también cuenta con el diseño de las dos pantallas, muy horizontal, muy bonito, muy moderno. De acuerdo. El volante también súper llamativo, una muy buena calidad de fabricación. En fin, pero miren, están viendo ahí la consola, esa parte blanca, eso es como un protector, eso no es que el carro sea así. Es un protector. Estos vienen con eso desde fábrica para protegerlos. Protegerlos, exactamente. Y ustedes se lo dejan acá hasta que el cliente. Mientras están exhibiendo. Bueno, listo, muy bien. Es un buen dato. Así es, César. Para que cuando vengan y estrenen, pues se vayan con él. Por supuesto. Perfecto. Exactamente. Al 100. Motor. 2.0. Caballos. 135 caballos. ¿Por qué? Estamos hablando de 142 caballos. Y la caja es. Tectónica de 6 velocidades. Todas son automáticas en las Celtos. Todas son automáticas. Las tres versiones. Listo. ¿Y los precios van desde? 114.990. ¿Hasta? Hasta 141 millones. Listo. Esta es una goberneta ya a un tamaño un poco más grande. Exactamente. Si el perfil familiar quieres más espacio y quieres más confort, pues estará a Celtos. ¿También hay bono de descuento en las Celtos? Todos nuestros vehículos cuentan con un bono de 2 millones de pesos. Muy bien. Para este fin de semana. Muy bien, Carlos. Bueno, seguimos entonces acá en la vitrina de la avenida 19, Autolan Kia en la 19 con 106. Y hay otros autos que no hemos hablado de ellos y es el Sonnet. Este blanco que está acá, muy bonito. Esta es una camioneta ya más pequeña. Es una camioneta, sí, más pequeña. Algo importantísimo es la altura de la parte baja del vehículo al suelo. Estamos hablando de 20.05 centímetros. Casi todo. Bueno, ahí hay algo bien interesante y hemos visto en todos los autos que hemos estado reseñando, revisando en este contenido. Es que Kia en todos sus autos ofrece una muy buena altura al piso. Es totalmente cierto. Y, pues, por supuesto, por la topografía que tenemos aquí en el país. Perfecto. La Sonnet, como pueden ver, también es un auto que tuvo una actualización recientemente. El frente, también vieron que la luz es diferente. Y en la parte de atrás también pasa exactamente lo mismo que en la Seltos. Y en el K3 Cross, miren el diseño de las luces, que realmente es muy bonito. Incluso también se parece al Picanto un poco. Totalmente, sí. Tiene todas sus similitudes. O sea, esta nueva imagen de diseño que tiene Kia. Es la nueva imagen de diseño. Y por eso es que está rompiendo en ventas en el mercado. Los esquemas en ventas se está rompiendo. Con los nuevos diseños y la nueva garantía. Bueno, Carlos. ¿Esta viene en cuántas versiones? Estamos hablando de dos versiones. Versión de entrada, la versión Vibran. Y arrancamos desde $95.990. $95.990.000. Y la otra versión tiene un precio de... Es la versión Zenith. Esta es la full equipo. Y estamos hablando de una camioneta de $109.990. Bueno, entonces si hacemos un repaso ahí rápido. Miren que está. El K3 Cross, que es un auto que cuesta $70.000.000. El precio de la casa. El K3 Cross estamos hablando de $86.990.000 en adelante. Y la gama va hasta, no sé, pues, podemos terminar en las portas o incluso si nos queremos subir en un auto eléctrico como la EV5, pues, nos vamos a acomodar al perfil. Así es. De acuerdo con nuestro presupuesto. De acuerdo al presupuesto. Lo importante es que vengan a una de las vitrinas de Autoland KIA. Es importantísimo que nos visiten, que vean los nuevos vehículos que tenemos en ese momento y, por supuesto, nuestras nuevas instalaciones. Que quedaron espectaculares, ¿no? Así es. Por supuesto. Bueno, yo he analizado un poco qué está pasando con KIA y por qué está... Le está yendo también en venta. Es porque ha hecho una renovación de marca, renovación de producto, renovación de imagen. Absolutamente todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es por eso que nuestras ventas se han disparado de una manera espectacular. Y los autos, la verdad, pues, ofrecen muy buen confort, desempeño, seguridad, también equipados. Ofrecen diferentes motorizaciones, que es clave hoy en día para todos los gustos. Así es. Si quieres autos a combustión, si quieres autos híbridos, si quieres autos eléctricos. Total. Ya tienen varios modelos eléctricos. Por supuesto. El EV6, el EV5, el EV9, la camioneta. Exactamente. Ganó el premio este año al World Car of the Year. En fin, la verdad es que KIA la está rompiendo en todo sentido. Y por eso quisimos hacer este contenido con Autoland KIA para que ustedes conozcan muy bien, no solo todos los productos, sino también la nueva imagen. Conozcan también los precios, se actualicen con respecto a los precios, porque a veces la gente dice, no, ese carro de pronto no me da el presupuesto. Pues bueno, ya sabemos que Autoland KIA pues tiene diferentes opciones para los diferentes perfiles. Para todas las personas, para los diferentes perfiles. Así es, César. Miren, ahí estamos viendo el espacio que ofrece esta SONET, que curiosamente todas tienen un nombre como muy similar, SONET, CELTOS, STONIC. Todas se empiezan por S. Todas se empiezan por S. De acuerdo. Aquí, vengan entonces para que las conozcan. También vengan y vean los precios, los bonos de descuentos que tienen. Carlos, ¿qué más les podemos contar? No, yo creo que ya hicimos un repaso rápido a todos los productos. Ya vimos las portas en Chia, ya vimos el Picanto, ya vimos el EV5, ya vimos el K3 Cross. Creo que hicimos un repaso rápido a todos los productos. No sobra decirles, invitarlos para que, si tienen más preguntas, si tienen más preguntas sobre KIA o sobre Autoland KIA, pues las hagan ahí, les vamos a dejar el contacto, o vayan las vitrinas, que son tres, recordemos las tres vitrinas, Carlos. Vamos a tener la vitrina de Lagartos, avenida Boyacá con 96, vamos a tener la vitrina de Chia y la avenida 19 con calle 106. Listo, muy bien. Horarios de atención, César. Sí, de qué horas. Los horarios de atención, vamos a estar de lunes a viernes, estamos desde las 8 y media hasta las 6 y 30 de la tarde. Excelente. Y los fines de semana los queremos esperar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, muy bien. Espero os haya gustado, como siempre, este contenido. Y si tienen alguna pregunta, pues no olviden hacerla. Ahí trataremos de responder. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.